El vídeo de hoy es importantísimo, vais a aprender mucho, seguramente muchos de vosotros vais a descubrir cosas que no conocéis y que os pueden venir muy muy bien y por qué, porque vamos a ver cómo ahorrar tiempo y dinero a la hora de manejar nuestros datos, vamos a ver cómo dentro del espacio que tengamos para hacer los backups o de almacenar nuestros datos, cómo meter muchísimos más datos dentro de ese mismo espacio y después algo muy importante, cuando hacemos un backup, bien sea a otro equipo a un NAS o cuando lo subimos a la nube, vamos a ver cómo ahorrar muchísimo espacio con lo que eso conlleva de dinero de poder almacenar más datos en menos espacio, por lo cual tenemos que contratar menos capacidad de almacenamiento y después a la hora de subir esos datos también vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar ancho de banda y va a ser todo muchísimo más rápido y muchísimo más económico. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con una cosa que se llama compresión y de duplicación, tiene un nombre un poquito raro, lo sé, ahora lo voy a explicar, vais a ver que es muy sencillo una vez que lo entiendes y porque hago el vídeo y muy sencillo porque esta semana el día 31 de marzo es el día mundial del backup y os explicado muchas veces cómo hacer un backup que es un backup aquí os dejo un vídeo que hice hace tiempo está la famosa regla 321 y esto es algo que entra directamente con la regla 321 porque es muy importante tener un backup deslocalizado y de esta manera vamos a ahorrar muchísimo dinero y vais a ver cómo es una manera muy eficiente. Así que si estás interesado en aprender quédate y empezamos. Vamos a ver qué es esto de la compresión y de la de duplicación voy a saber que es muy sencillo es algo que se lleva utilizando y que existe desde hace muchísimo tiempo en servidores en cabina de discos pero vamos a ver cómo a nivel doméstico a nivel empresarial es muy sencillo se puede aplicar y nos va a ahorrar muchísimo coste y muchísimo dinero hoy en día tener una buena política de gestión de datos es importantísimo tener una buena política de backup y más esta semana que es la semana del mundial del backup es importantísimo porque nadie está a salvo de tener un ransomware un borrado accidental un desastre por lo cual el tener las espaldas cubiertas con una buena política de gestión de datos y de backup es importantísimo que ocurre que cada día tenemos más datos manejamos más información y es importante eso hacerlo de una manera que sea eficiente y sobre todo lo más económica posible hoy vamos a ver la compresión la de duplicación vamos a empezar por la compresión porque es algo muy sencillo que todos lleváis mucho tiempo manejando y luego os explicaré la de duplicación que vais a ver que también es muy sencillo que es la compresión algo que todos lleváis utilizando muchísimo tiempo todo el mundo utilizado winzip winrar hay muchísimos formatos de compresión todo el mundo ha recibido algún fichero que viene precisamente comprimido o ha tenido que comprimir un fichero luego lo descomprime y ya está yo tengo un fichero que tiene una capacidad que tiene un tamaño con un winzip o como sea lo comprimo me ocupa la mitad de la tercera parte eso ya depende del tipo de archivo que sea se puede comprimir más o menos y le ganó espacio algo tan sencillo como eso no voy a abundar ahí porque bueno todo el mundo sabe lo que es una compresión y todo el mundo estoy seguro que la ha utilizado ahora vamos con la de duplicación que es un poquito más complejo de entender pero vais a ver que es muy sencillo aparte que tiene un nombre un poquito raro como todos sabéis la información cuando la guardamos en un disco la información nosotros tenemos un fichero pero realmente ese fichero está troceado ese fichero realmente se divide en cachitos pequeños se divide en bloques y lo que hacemos es grabar esos bloques grabar esa información dividida en cachitos dentro del disco y cuando la queremos recuperar recuperamos esos cachitos y luego ya el propio sistema los junta y tenemos un fichero imagina que tenemos un fichero de no sé de 100 megas y lo que haría el sistema lo dividiría lo dividiría en 100 cachitos de un mega realmente no es de un mega en los bloques son de otro tamaño pero bueno imagina que fueran de un mega eso los que sois más viejos los que ya tenéis un tiempo y estéis acostumbrados a utilizar el de fragmentador en windows era eso era el que en un disco se grababa la información muchas veces diseminada de todos esos cachitos de todos esos bloques y lo que hacíamos era juntarlos todos algo tan sencillo como eso que ocurre que muchas veces en muchas empresas o en muchos almacenamientos hay mucha información que está repetida porque porque como vamos a verlo con mi ordenador lo vamos a ver con el caso de unas máquinas virtuales imagina que yo tengo en un servidor en un ordenador donde sea tengo varias máquinas virtuales con un windows que ocurre que el windows para todos es el mismo luego cada cada windows cada cada máquina virtual tendrá sus aplicaciones instaladas tendrá sus datos pero lo que es el core lo que es la parte principal que es el sistema operativo en todos es lo mismo una empresa que hace backup de todos sus correos muchas veces muchísimos correos están duplicados porque si tienen x empleados esos empleados se van cruzando correos son muchos hilos ese correo lo tienen evidentemente en la carpeta de correo todos los empleados por lo cual ese correo para que lo quieres guardar si hay 100 veces ese correo repetido en 100 empleados porque lo quieres guardar 100 veces lo guardas una vez es decir los bloques la información correspondiente a ese correo lo guardas una vez y ya está y lo mismo ocurriría con un proyecto que es un proyecto que tiene en un departamento de ingeniería que lo tienen diferentes ingenieros que lo tienen diferentes personas y bueno cada uno está trabajando en una parte del proyecto pero la parte común del proyecto cada uno lo tiene en su ordenador eso se hace un backup a un servidor y para nada vas a guardar todas veces el proyecto o cuando haces copias incrementales ocurriría exactamente lo mismo es decir muchas veces tenemos muchísima información que está duplicada triplicada y muchas veces multiplicada por muchas veces es la misma información que los bloques por decirlo de alguna manera esa información se repite que en qué consiste la de duplicación la de duplicación consiste en identificar todos esos bloques que se repiten y copiarlo sólo una vez es decir vamos a tener que almacenar sólo una vez ese bloque aunque ese bloque esté repetido muchísimas veces el propio sistema se encarga de hacer todo eso ahora vamos a ir a mi ordenador y lo vais a entender de una manera muchísimo mejor venga vamos allá imaginad que yo tengo este equipo de aquí que podría ser un ordenador podría ser un art da igual cualquier equipo en este caso he simulado un NAS pero podría ser cualquier equipo imaginad que por ejemplo en este equipo tengo instaladas tres máquinas virtuales que por ejemplo podrían ser tres windows y sería esto de aquí imaginad que el windows estuviera compuesto por lo que sería el sistema operativo que luego cada uno de los windows tuviera un office instalado dos de ellos tuvieran unas aplicaciones o unos datos que fueran iguales y luego un tercer windows que tuviera otros datos imaginad que por ejemplo el windows como tal fuera esto de aquí este color de aquí que el office fuera este azul más oscuro que las aplicaciones que están replicadas en dos de ellos fueran este color rosita y luego en uno de ellos hubiera estos datos es decir tendríamos esto que sería el windows como tal sería exactamente lo mismo en las tres máquinas virtuales por lo cual sería exactamente los mismos datos lo mismo ocurriría con el office y con estas dos aplicaciones evidentemente no es así es a nivel más de bloques a nivel muchísimo más pequeño pero para entenderlo yo creo que de esta manera se puede entender mucho mejor ahora yo quiero hacer un backup de este equipo da igual el equipo que sea quiero hacer un backup donde sea como haría el backup sin de duplicación de la manera tradicional lo haría de la siguiente manera haría un backup copiando exactamente lo mismo en otro equipo en otro NAS en la nube da igual donde sea y volvería a copiar tres veces estos bloques de aquí es la misma información porque no deja de ser el mismo windows volvería a copiar tres veces el office y volvería a copiar otra vez esto volvería a copiar exactamente lo mismo por lo cual la misma capacidad o el mismo espacio que tengo aquí lo tendría duplicado aquí no he ahorrado nada de espacio y por supuesto esto de aquí que sería la transferencia de datos tendría que transferir todos estos datos si esto ocupa x gigas tendría que transferir los mismos gigas a través de internet o a través de un equipo a otro cómo sería con una de duplicación vamos a verlo con la de duplicación que es lo que haríamos el propio sistema a la hora de hacer la de duplicación se daría cuenta que estos tres bloques serían exactamente iguales por lo cual los copiaría una única vez el office por decirlo de alguna manera que sería esto de aquí lo copiaría una vez estos datos de aquí que podría ser un programa este color rosa lo copiaría una vez y luego finalmente este que está suelto lo copiaría una vez por lo cual hemos pasado de tener todo este almacenamiento a tener exactamente la misma información de duplicada de esta manera solo copiaríamos una vez como si dijéramos el windows copiaríamos solo una vez estos datos copiaríamos solo una vez la información del office y está de aquí por lo cual como podéis ver el ahorro de espacio es muy muy grande y después la transferencia que sería esto de aquí la transferencia que hemos hecho es decir el ancho de banda que hemos necesitado o el gasto que hemos necesitado a la hora de mover los datos de un sitio a otro es mucho menor porque solo hemos tenido que mover como si dijéramos estos cuatro bloques en vez de tener que mover estos nueve bloques ahora que ya sabemos que es la compresión y la de duplicación vamos a ver en un caso práctico así vamos a entenderlo muchísimo mejor vamos a ir a mi NAS vamos a ir a mi ordenador y vamos a ver como una configuración es muy sencilla yo lo voy a hacer con un NAS de QNAP en el caso de QNAP la de duplicación se llama QDdup ellos lo han llamado así no deja de ser una de duplicación y vais a ver como todo esto se puede automatizar como yo evidentemente hago los backups de la empresa o hago los backups o tengo mis datos alojados en el NAS y luego va a ser el propio NAS el encargado de hacer ese backup a la nube con la famosa regla 3.2.1 y vais a ver cómo va a ser el encargado de hacer de una manera automática de una manera muy sencilla la compresión y la de duplicación y después vamos a ver cómo eso directamente se puede hacer en el NAS pero eso lo dejamos para más adelante venga vamos a mi equipo ahora vamos a mi ordenador y lo vais a entender muchísimo mejor mirad vamos a mi NAS este es un TV682 esto es muy importante porque este NAS tiene QTS no tiene QHero ahora vamos a ver la diferencia que hay porque esto es importantísimo pero para que lo entiendas mirad yo tengo aquí las máquinas virtuales instaladas tengo bastantes máquinas virtuales y como podéis ver básicamente son máquinas con Windows Windows 10 o Windows 11 es básicamente el mismo Windows solo que unos tienen unos programas o tienen otros pero lo que sería el archivo como tal básicamente sería el mismo y solo diferiría en los programas que tiene instalados si yo me vengo a la carpeta donde están instaladas estas máquinas virtuales las tengo aquí en máquinas virtuales aquí las podéis ver y vamos a ver qué capacidad tiene le doy a la calculadora y vemos que ocupa 133 gigas que ocurre que yo como es lógico siempre abogo por hacer copiar de seguridad y tengo una copia de seguridad deslocalizada tengo una copia de seguridad en la nube por decirlo así recordad esta cifra 133 gigas y ahora vamos a ver cómo está configurada la copia de seguridad me vengo a hybrid backup sync que es la aplicación de cuna para hacer este tipo de backup vamos a ver los espacios de almacenamiento que tengo que sería un rsync y un s3 compatible y vamos a verlo aquí lo tengo configurado lo tengo con tecnocrática porque tecnocrática es donde tengo el hosting donde tengo los backup aquí tengo el s3 de tecnocrática lo tengo a través de s3 se podría hacer a través de otro protocolo pero yo lo tengo a través de s3 y vamos a ver cómo está configurado si yo me vengo a las reglas mirad vemos que yo lo tengo configurado con la compresión y luego con q de dup es decir con la de duplicación ya no se puede desmarcar porque ya está programado y ha empezado a hacer los backup de hecho ya tengo bastantes backup hechos vamos a hacer uno desde cero para que veáis cómo sería lo voy a hacer de una manera muy rápida yo le diría crear un nuevo trabajo elegiría el sitio por ejemplo las máquinas virtuales que es donde las tengo configuradas le diría siguiente donde quiero hacerlo lo podría hacer en cualquier otro NAS en local en remoto en cualquiera de estos servicios en la nube en Dropbox en cualquiera de ellos yo voy a utilizar un s3 compatible ya me da elegir el que ya tengo configurado que es el de tecnocrática me dice dentro de tecnocrática donde lo quiero hacer lo voy a marcar aquí en máquinas virtuales podría crear una carpeta nueva y ahora viene lo importante mirad yo le digo siguiente como vemos ya hemos elegido la carpeta origen y la carpeta destino vemos que tiene 133 gigas lo que sería la carpeta origen todos los backups de las máquinas virtuales le digo siguiente aquí tendría para hacer la programación lo típico lo podría programar para que hiciera un backup cada tres horas cada dos horas cada día mensualmente semanalmente lo típico le digo que no quiero programación porque solo es una demo y aquí está lo importante mirad yo aquí puedo marcarle que quiero compresión lo marco y veis ya me dice qué tipo de compresión baja media o alta yo lo puedo marcar como alta como media yo lo suelo marcar como media si por debajo de cierto tamaño de archivo no quiero que lo comprima si aquí podría marcarle alguna exclusión es decir según qué tipo de archivos que no los comprimiera que los dejará como están lo marco y aquí está la de duplicación y lo marco algo muy importante también es que podemos marcarle una encriptación yo lo marco aquí le pondría una contraseña hay que marcar esta casilla ok y ya lo tendría tendría una encriptación es decir todos los datos irían encriptados y luego además tendría como hemos visto antes la compresión y la de duplicación ahora le daría a crear no le voy a dar a crear lo canceló y qué resultado tenemos pues vamos a verlo yo ahora me vengo a mi explorador ya tengo montado aquí el s3 de tecnocrática dentro del explorador de archivos y aquí está el backup que tengo y mirad yo le doy a obtener información y vemos que el backup me ha ocupado aquí está 62 gigas aquí está 62 gigas hemos pasado de 130 gigas a 62 gigas la mitad es decir he gastado la mitad de espacio dentro de tecnocrática y luego también he ahorrado ancho de banda porque solo he tenido que subir 62 gigas en vez de los 133 y evidentemente todos los días hago backup todos los días subo información por lo cual todos los días me ahorro ancho de banda y me ahorro espacio de almacenamiento dentro de la nube que tengo contratada si yo me vengo a forklift aquí lo mismo tengo montado tecnocrática vemos que tengo un tera de almacenamiento en este sitio porque tengo más pero bueno aquí tengo un tera de almacenamiento y vemos que el tamaño que ocupa el backup de las máquinas virtuales 62 gigas bastante menor de la mitad porque recordad que eran 133 gigas aquí está 133 si yo ahora abro el backup mira como está comprimido de duplicado y además con un cifrado no lo puedo ver realmente si alguien interceptar a mis comunicaciones o acceder a este fichero no le valdría para nada porque es un fichero ilegible y ahora vamos a ver como todo esto el propio NAS también es capaz de hacerlo puede hacer la compresión la de duplicación por lo cual todos los datos que tenemos alojados dentro del NAS van a estar optimizados y nos va a ocupar muchísimo menos espacio yo lo voy a hacer otra vez con un NAS de QNAP eso sí los NAS de QNAP que tienen compresión y de duplicación son los que tienen el sistema operativo que se llama QTS Hero que tiene el sistema de archivos ZFS ya sabéis que ya lo he dicho muchas veces que para mí ZFS es el mejor sistema de archivos que existe porque tiene muchísimas ventajas de cara a pérdida de datos a paridad bueno es una maravilla y aparte es que ya llevo incorporada la compresión y la de duplicación así que venga vamos a ver como directamente en el NAS también tenemos todas estas opciones vamos allá y ahora vamos a unas que es capaz de hacer compresión y de duplicación porque es un NAS con QTS Hero me vengo a mi NAS al tvs 1288x que ya lo conocéis de muchos vídeos yo me vengo al administrador de almacenamiento aquí tendría todos los conjuntos de almacenamiento que tengo dentro del NAS tengo mucha capacidad dentro de este NAS y vamos a ver por ejemplo el primer conjunto de almacenamiento le doy a administrar me vengo a reducción de datos y aquí lo tenemos aquí me indica ya la reducción de datos que he tenido vemos que partía de 828 GB dentro de este volumen que después de la compresión se ha quedado en 627 GB ha habido bastante reducción y después con la de duplicación se ha quedado en 586 GB hemos pasado de 800 a 500 es una gran reducción pero esta reducción no es lineal depende del tipo de archivos que tengamos vamos a verlo aquí dentro lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor aquí dentro de este espacio de almacenamiento tengo estas carpetas y vemos que la reducción no ha sido lineal porque porque por ejemplo en los docker yo tenía 191 GB y de los 191 después de la compresión y la de duplicación ha pasado a tener 93 GB una reducción muy importante de 190 a 93 porque ya sabéis que los docker básicamente es un linux y la parte el núcleo central es para todos el mismo aquí ocurriría lo mismo en las máquinas virtuales he pasado de 300 GB a 248 he tenido una reducción un poquito menor que en el otro NAS porque aquí las máquinas virtuales son muchísimo más variadas con muchísimos más sistemas operativos por lo cual la reducción es algo menor ¿qué ha ocurrido aquí en multimedia? que básicamente no ha habido reducción ¿por qué? porque aquí tengo dos o tres clientes los clips además en mp4 son clips diferentes no tienen nada en común además al ser mp4 el mp4 ya va comprimido por lo cual hemos pasado de 9752 a 97,16 básicamente despreciable y como podemos ver aquí exactamente lo mismo en public de 1,56 a 1,50 es decir en función del tipo de uso en función del tipo de datos que tengas sí que puedes tener un ahorro muy muy importante y si nos venimos a las estadísticas ocurriría lo mismo yo aquí tengo todos los registros puedo mirar evidentemente por semanas por meses puedo mirar cómo ha evolucionado la compresión y la de duplicación y por ejemplo aquí vemos que en el conjunto de almacenamiento 1 del tamaño original que tenía de 822 GB una vez que he aplicado la compresión y la de duplicación ha pasado a 583 GB aquí lo podemos ver si yo me fuera a otro conjunto de almacenamiento por ejemplo a volumener docker aquí exactamente lo mismo yo me vengo por ejemplo a esta fecha vemos que los datos originales eran de 193 GB y vamos a ver después de la compresión ha pasado a 94 hemos pasado de 190 a 94 una reducción muy muy importante y bueno aquí también lo podemos ver y qué ocurre si yo tengo todos estos datos en una nube por ejemplo en mi caso en tecnocrática porque es la empresa con la que tengo el hosting y donde tengo los backup yo tengo todos mis datos ahí pero estoy fuera de la oficina estoy fuera del acceso al NAS y quiero desde mi ordenador acceder a uno de esos datos y están comprimidos de duplicados y además están cifrados como accedo a ellos de una manera muy sencilla yo puedo acceder a través de una aplicación que tiene Qnab que se llama QddubTool que la descargo en mi ordenador está para Windows para Linux y para Mac evidentemente es gratuita accedo a ese alojamiento yo lo he hecho a través de S3 pero podría ser a través de FTP a través de Samba a través de cualquier protocolo accedo a esos ficheros los descargo y con esta herramienta ya por decirlo de alguna manera los descomprimo si están cifrados los descifro y ya tengo acceso a ellos es muy sencillo y vengo a los datos de la 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 venga vamos a verlo y cómo podemos acceder a los archivos que tenemos de duplicados dentro de la nube muy sencillo mirad lo podemos hacer de muchas maneras yo voy a acceder a través del propio NAS accedo a través de FileStation yo tengo montada la carpeta del S3 compatible de Tecnocrática dentro del propio NAS porque otra función de los NAS muy importante es que los podemos utilizar de puente con las nubes lo marco aquí tengo todo lo que tengo dentro de este alojamiento de S3 de Tecnocrática aquí tengo este fichero de aquí y le voy a dar a descargar ¿a dónde? en este caso al ordenador le doy a descargar ya lo ha descargado aquí está lo abrimos y aquí está aquí lo podemos ver voy a ponerlo en grande como podemos ver está como os había comentado antes con todo cifrado no se puede ver nada adentro ¿y cómo lo puedo abrir? muy sencillo voy a la herramienta QDdub Extract Tool de QNAP que es gratuita evidentemente la descargamos y instalamos busco el archivo que está en download aquí está con la extensión QDFF le doy a abrir y aquí está aquí tengo todo el contenido que tenía dentro lo abro y dentro tenía esto de aquí tenía bastantes ficheros y bueno si quisiera abrir cualquiera lo marco y como podemos ver aquí está como habéis podido ver podemos tener unos ahorros de costes muy muy grandes porque con la compresión y la de duplicación podemos llegar a ahorrar hasta el 70% del almacenamiento con lo que eso conlleva evidentemente va a depender como habéis visto del tipo de archivos que tengamos pero tened en cuenta que claro vamos a necesitar menos discos vamos a tener que gastar menos dinero en almacenamiento y luego si estamos hablando de una nube pública de tener que subir esos datos a una nube pública nos va a hacer falta contratar menos espacio de almacenamiento y después según que nubes también nos van a cobrar por la transferencia tanto en la subida como en la bajada de datos y tanto en la subida de datos también vamos a ahorrar esa transferencia de datos porque vamos a tener que subir muchísimos menos datos tened en cuenta que un backup bien hecho es diario o por lo menos debería ser diario o con una cierta frecuencia y vamos a tener unos costes un ahorro de costes muy 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 significativo y bueno esto ha sido todo espero que os haya quedado clara la idea ya habéis visto que no es tan complicado y bueno como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like si crees que esto le puede ayudar a más gente recomienda este vídeo y recomienda este canal y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye